bueno muchachos como van bienvenidos a este nuevo vídeo la idea básicamente es mostrarles cómo hacer la ejecución primero que todo cómo crear un job en jenkins para la ejecución del proyecto en el que hemos venido trabajando también les quiero mostrar un poco cómo pueden de alguna manera crear un jenkins dockerizado para la ejecución de esas pruebas automáticas listo entonces básicamente no voy a explicar cómo hacer la instalación para ello ustedes deben investigar un poco acerca de esto la idea es que ustedes deben tener como prerequisito tener instalado el docker o el docker toolbox para versiones de windows menores a la 10 listo entonces los objetivos es usar docker para utilizar el jenkins ejecutar pruebas desde jenkins usando un pay line y configurar el jenkins para exponer los reportes con los resultados de las pruebas entonces mirando un poco acá digamos que simplemente busquen alguna información de instalación de docker aquí está para mac y aquí está para windows listo eso es bastante sencillo es simplemente descargar en para mac un dmg se instala tiene un instalador bastante fácil de usar y para windows un punto 20 listo igual cualquier duda que tengan con respecto a la instalación me la pueden hacer saber también quiero un gits en mi cuenta de gits para seguir un poco más los pasos y por si se llegan a perder en alguno pues ya pueden ya sea o mirarlos el vídeo o venir acá donde están los comandos escritos listo es una vez tengan instalado el docker vamos a verificar la versión que tenemos instalado en la consola que hacemos toque menos versión tengo la 18 0 9.2 ahora bien vamos a usar la imagen de docker que saca aquí simplemente pueden haber docker hub y acá simplemente son repositorio imágenes vale entonces simplemente acá buscan jenkins y ahí pueden encontrar cualquier cantidad de imágenes y esta es la oficial digamos que eso es una forma de hacerlo dockerizado pero si gustan también pueden instalarlo normalmente como se hace la instalación digamos que eso nos sirve para aprender un poquito más sobre docker creo que todos los automations deberíamos saber sobre esto y si no saben pues la idea es que ahonden más sobre el tema listo para ello simplemente ya que tenemos instalado el docker vamos a jalarnos esa imagen usando el comando docker pull ya digamos que yo tenía instalada la imagen descargada la imagen y ya la tengo lista entonces puede que les tomo poco más de tiempo listo ahora bien vamos a levantar un contenedor como lo que vamos a instalar necesitamos instalar cosas en el docker esa información tiene que ser persistida en una carpeta para cuando borramos el contenedor si instalamos algún si creamos alguna cuenta o si le damos algún plugin esa información esté disponible una vez borremos el contenedor podemos levantar otro y tengamos acceso a eso entonces yo me creo una carpeta en doblocks vamos a hacer algo que se llama crear un volumen vamos a mapear la información que está desde un contenedor hacia nuestra máquina host aquí en me creé mi carpeta que se llama jkys home vale entonces la idea es que ustedes ya saben windows o mac se crea una carpeta en su máquina host para poder mapear esa información ya no la crees step entonces pasamos al siguiente que es crear el contenedor vamos a ejecutar esto acá básicamente lo que vamos a hacer es que en la en esta línea ad host vamos a mapear para el dominio local host nuestra ip de nuestra máquina entonces ya les muestro eso vamos acá vamos a poner la ip actual de nuestra máquina en mi caso es a 192.168.010 y básicamente porque vamos a hacer esto es porque quiero hacer algo loco y es levantar nuestra aplicación de prueba va la aplicación bajo prueba que es la que hemos venido haciendo que es la red rex en nuestro máquina host pero nuestro contenedor va a ser dockerizado les toca comunicar hacer que el contenedor se pueda comunicar con nuestra red local o de nuestro host más bien y son para eso añadimos esto básicamente lo que hace esto es que en el archivo host del contenedor va a ser ese spoofing donde va a poner apuntar todo lo que haya por localhost hacia la ip de nuestro host listo aquí esa menos p es publish y es básicamente vamos este primer puerto es el puerto de nuestra máquina host y el segundo puerto es el del contenedor entonces básicamente lo que nos va a permitir es que todo el tráfico que entre por los 8080 en nuestro host va a ser redireccionado al contenedor por el 8080 lo mismo sucede con el puerto 50.000 acá listo bien al contenedor le vamos a poner jenkins lo vamos a nombrar para que sea fácil de encontrar si lo queremos subir bajar detener lo que sea vamos a hacer un detach esto es que no nos ocupe la pantalla mientras ejecuta y el volume es lo que les decía que es en esta ruta es donde tengo yo mi directorio ya les muestro otra vez entonces básicamente aquí estoy en te puede entrar jenkins home y esta es la ruta que yo estoy poniendo si la ruta total donde se encuentra el mapeo sin máquina host y finalmente él el directorio de el contenedor listo esa información de donde la saque básicamente la documentación de github de donde están las imágenes del hub como les decía toda esa información pues la pueden encontrar acá en el hub de docker entonces se encuentra la imagen eso ya que es la información acerca de cómo levantar el contenedor listo bueno va a mandar a este comando yo ya tenía construido un contenedor llamado jenkins básicamente voy a hacer ahí está es más está arriba entonces lo voy a borrar cuando un contenedor está arriba corriendo la forma de borrarlo forzándolo es con menos f entonces va a correr eso y el nombre del contenedor o el id del contenedor eso ahora si va con el formato otra vez nuevamente ahí como lo corrí de forma detrás se dan cuenta que no me ocupa la pantalla que puedo hacer para ver los logs lo que es logs menos jefe el nombre del contenedor o el id del contenedor eso vemos que está subiendo y aquí ustedes pueden ir a la máquina a su máquina de host y tienen que abrir localhost 2.8080 cuando termine de cargar el cuando termine de cargar como tal el jenkins eso entonces démoslo en un segundo bueno como les decía ahí ya tendrían que ver lo siguiente docker logs otra vez docker logs menos jefe y acá hay una parte que dice jenkins initial setup is required listo vamos a copiar este este password y en esta pantalla que está acá vamos a pegar mal continuo y acá solamente le vamos a decir que instale los plugins sugeridos vale y vamos a esperar un rato acá mientras instala listo una vez instalados los plugins vamos a crear un usuario cloro julián una super contraseña del 1 al 8 confirmamos aquí damos save en continue veamos que sí, save en finish y listo finalmente tenemos nuestro jenkins configurado ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es instalar dos plugins que es el html publisher tenemos acá administrar jenkins eso lo podríamos haber hecho durante la instalación pero quiero hacerlos más específicos para que tengamos conciencia de los plugins que necesitamos específicos para exponer los reportes y para hacer lo que queremos hacer listo está un poquito lento esto vamos a todos los plugins y escribimos esto html publisher y acá le damos instalar sin reiniciar digamos digamos mientras les voy explicando para lo que necesitamos hacer digamos que necesitamos claramente tener instalado java pero ya jenkins utiliza java o sea que nuestro contenedor debería tener instalado java entonces vamos a confirmarlo para eso vamos a entrar a la consola de nuestro contenedor para eso usamos el comando docker sec-it el nombre del contenedor y la aplicación por la cual vamos a ingresar que en este caso sería la consola bash listo y aquí simplemente ejecutamos echo java y ahí está configurado el java listo ahí está ahí estamos dentro del contenedor vemos que tiene instalado la open jdk la versión 1.8 y listo y listo que más necesitamos necesitamos tener instalado jenkins listo entonces acá vamos a ir a administrar jenkins que ese si no está si vamos acá a la a la consola no se ha instalado listo lo vamos a instalar a nivel del del jenkins para eso vamos a déjenme reviso nuevamente nuestra documentación vamos a global tool configuration que sería configurar el sistema perdón acá global tool configuration está bastante lento esto vamos mientras parece que la cargó y acá hay varias herramientas que podemos instalar vamos a añadir la versión de maven en este caso la 3.1 la 3.6.1 entonces acá simplemente ponemos el nombre cierto y acá la versión que queremos poner la vamos a apply y save para hacer una prueba básica aquí en la tarea vamos a quedarnos por ejemplo un pipeline entonces el let es 1 ok y vamos a tomar un pedazo de el código que está acá solamente está acá creo yo vamos a pegar esto acá vamos a quitar ese try y y simplemente aquí vamos a aquí tenemos esta que cierra esta llave listo y acá hacer una pequeña prueba aquí tenemos maven listo entonces acá with maven maven aquí tenemos que poner este nombre que está acá hacer referencia al maven que vamos a usar a la versión que pusimos acá ehm que fue maven 3.6.1 tiene que llamarse igual y aquí simplemente me encontrará un comando que sea maven menos version listo play pero se me olvidaba y hace falta para poder usar este dcl tenemos que instalar otro plugin que se llama ehm pipeline maven integration listo entonces simplemente vamos a hacer lo mismo vamos para para la parte de los plugins aquí en administrar administrar plugins todos los plugins vamos creo que está todo correcto si y como les decía el nombre no aquí no está toda la carga está bastante lento este jenkins como les decía buscamos el plugin y procedemos a instalarlo y antes de de continuar les quería también mostrar ahí tenemos el contenedor arriba y es que para verificar que realmente la instalación se hizo correcta el arranque de nuestro contenedor pues lógicamente tiene que ser arriba pero además como mapeamos el volume hacia nuestra máquina host entonces la carpeta que creamos que es la jenkins home debería tener todos esos archivos vale eso nos garantiza que una vez que borremos el contenedor los datos que hemos creado los plugins las cuentas todas las cosas que hemos hecho dentro del jenkins quedan mapeadas hacia nuestro host haciendo como una persistencia de datos listo es importante tenerlo en cuenta a la hora a la hora